A través de un comunicado, la Fuerza de Tarea Conjunta a Hércules del Ejército Nacional Colombiano en coordinación con la Policía Nacional del País Vecino, lograron seis capturas en el corregimiento de Candelillas en el municipio de Tumaco. En el marco de la Operación Anaconda, las fuerzas militares y de policía dan un nuevo golpe contra el Grupo Armado Organizado Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. Entre los capturados se encuentra a uno de sus más importantes explosivistas conocido como alias Mantequilla, quien, con una experiencia de más de cuatro años, en el manejo de estos artefactos, habría logrado presuntamente atentados terroristas contra la Fuerza Pública y Población Civil en el corregimiento de Candelillas. Asimismo, entre los capturados se encuentra alias Michael, segundo al mando de las redes de apoyo al terrorismo de las milicias de Candelilla, quien habría estado durante cuatro meses con Guacho, y que pasó a ser presuntamente el encargado de concretar homicidios lectivos, secuestros y extorsiones en la región. Junto a estos sujetos se logró la incautación de tres motocicletas de alto cilindraje que habrían sido compradas por la misma estructura y entregadas a estas personas para cometer actos delictivos en su área de Inferencia, en el lugar de los hechos, fue destruido de manera controlada 60 kilos de explosivos tipo ANFO, 13 artefactos explosivos de fabricación improvisada, 10 kilos de pólvora negra y 25 barras de pentolita. Los detenidos y el material decomisado fueron dispuestos ante la seccional de Fiscalía en Tumaco. ¡Suscríbete al canal!